Música Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Vera y yo soy actualmente coordinador de cursos externos de la Alianza Francesa de Bogotá Bueno, el estudiante de la Alianza Francesa de Bogotá, tanto en interno como en externo tiene a mi parecer un gran sueño y es el sueño de descubrir esa cultura francesa que todos quisieran conocer y por qué no pretender continuar unos estudios superiores en un país francófono es básicamente la característica principal, es soñar con ese ideal francés o esa cultura francesa que a muchos nos parece magnífica Bueno, si hay una anécdota muy divertida en referencia al trabajo diario que tenemos en la Alianza Francesa hace algunos meses, el año pasado, una persona llamó, una señora ya de edad llamó a mi número telefónico privado y me preguntó sobre los cursos entonces pues yo quise atenderle, le di la información muy completa, duramos casi 20 minutos en el teléfono y al final de la conversación me dice pues, la verdad estoy muy contenta que mi nieto pueda estudiar inglés entonces yo le dije, pero se está llamando a la Alianza Francesa y la información que le di para cursos de francés ah no, pero a mi me interesa es el inglés, el francés no nos interesa Bueno, el mensaje que yo quisiera dejarle a la Alianza Francesa de Bogotá es decirle que es una gran institución tanto en Bogotá como lo es actualmente en la red nacional y en la red internacional Bogotá ha visto pasar muchas personas, muchos de nosotros que vienen y que van y que a pesar de que están allí por poco tiempo, por mucho tiempo la institución sigue siendo la misma, con su misma misión y sus mismos objetivos y que seguramente en muchos, muchos años va a estar posicionada como la referencia educativa en lengua francesa y a nivel cultural también en esta ciudad